Realizamos la pasantilla en el High School, en College Hill High School en Illinois y la verdad es que fue una experiencia muy gratificante, aprendí mucho. Sí hubieron muchísimos retos, por ejemplo, hubo un cambio de horario a mitad de la pasantilla en el que a lo mejor no sabíamos muy bien cómo ahora nos íbamos a organizar, a comenzar a levantarnos todavía más temprano de lo que ya lo hacíamos, planificar todavía más rápido las clases. Y otra de las dificultades también fue que nosotras enseñábamos a estudiantes la materia de biología en inglés, porque eran estudiantes latinos que no tenían mucho dominio del idioma, entonces a nosotras nos correspondía primero aprendernos y entender los contenidos de biología en inglés y luego enseñárselos a ellos en español. Pero cuando ya estaba en el proyecto, cuando ya lo iba a comenzar, sí sentí muchos nervios porque hablábamos de una modalidad totalmente virtual y era una experiencia muy nueva para mí porque yo nunca había tenido el chance de enseñar a estudiantes a través de una computadora, podríamos decir, y es una experiencia totalmente nueva porque se necesitan unas metodologías totalmente diferentes a las que yo ya había practicado al estar con estudiantes en un salón de clases. Me siento muy afortunada y muy agradecida con la Universidad Gerardo Barrios por darme la oportunidad de probarme a mí en esa área. Desde que comencé la carrera yo siempre estuve enfocada a que quería enseñar, yo siempre quise ser maestra y cuando me ofrecieron la pasantía yo dije, wow, esta es una oportunidad. No solamente en mi experiencia profesional de decir que estuve en un salón de clases ya previamente enseñando a estudiantes inglés, sino que ahora tenía la oportunidad de expandir un poco el horizonte de mi carrera y poder enseñarlo de manera visual. A todos mis compañeros que a lo mejor están próximos a graduarse o que a lo mejor están contemplando la idea de aceptar una pasantía, yo les diría que es un rotundo sí, a mí me encantó, me ayudó muchísimo y estoy segura de que a ellos les va a ayudar de la misma forma también.